Música Queremos complacer a la maldita mugre En su maldito barrio Le cumple esa noche Hoy estamos en la casa de la maldita mugre La maldita agrofamilia mexicana Venga, venga, venga Dice el cabacho La cámara chambera Música Quiere tu mamá, perrón Quiere tu mamá, perrón El vals Chamba, 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 chamba Venga, que retupe bien, perrón Para el maldito barrio de la mugre De puro corazón Hasta que se lo lleve en la canasta Tú sí sabes El que sabe, sabe No estamos muertos Andamos de parranda Tomando chelas y fumando marihuana Porque somos y seremos la maldita mugre Pura maldita mugre en la familia mexicana Dos a las cinco de mayo Barrio San Río de Cidro, Wilo de Pepe Dos a las 27 Street No, 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 no No, no, no Ese, violín Pabre, rumba y cuile Chapa, pabre, salpías Quesitos Gusano, caguar, moliver Artillas, chepitas Yuki, pori, chema Cocotas, pollo, santana Llegó el sabadazo Ahí está, palpir, gorras Terri Sancudo, champulín, papo Chilango, primotes de paseo Y gran familia mexicana Buena maldita mugre, mugre Mugre, mugre Chemba, chemba, chemba Chemba Venga el sabor Venga el sabor Toda la mugre, toda la mugre Toda la mugre, toda la mugre Gran familia mexicana Toda la bandera Chambetora, bailadora, venga Banda Motorola, la banda bailadora Toda la mugre, 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 mugre Chemba, chemba Viene el sonido cañabral Somos y seremos Su padre, la maldita mugre Toda la buena queen La 27, aquí donde quiera Y otra infancia y controlamos Toda la mugre, más mugre Es el primer Gasper, Rufle, Quinny Cacuamo, Artilla, Chalán Libre, Chopin, Quesito, Pocho Chento, Primotes Leicun Barrio Todos los primos, primos Este gorro está en cielo De parte de la Santa Mugre De esta noche San Isidro, Guelotepe Champazo, bien perro Puro malto barrio de Buenos Aires Y leicun Barrio, la maldita mugre No se espante, no pasa nada La maldita mugre Primo, niños malos Dini, eh, eh, eh De la familia mexicana Atentamente La maldita mugre, mugre, mugre Champazo, bien perro Champazo Es el malino Conchico El Quique San Isidro, Guelotepe Buen barrio mugroso Toda la 5 de mayo Toda la 27 street Toda la 25 de mayo Toda la 25 de mayo Toda la 25 de mayo Y aquí un barrio Buen primotes Y la maldita mugre, mugre, más mugre Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Venga la maldita mugre, venga Así retumba la maldita mugre Primos, primos, primos Y más primos El terror de paseo Matito Gorras Aquí donde quiera Donde quiera que te encuentres Lo dice la mugre Ahorita para el Gorras Siempre te recuerda La maldita mugre Esta noche Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos De cañabra Digo está la banda Cañonera La maldita mugre Mugre, y más mugre Para la familia mexicana De con barrio Santana, Chema, Zabatazo Grande, güero, travieso, nariz Chamaquito, Perito, Miquel Fantasma Toda la maldita Toda la maldita De con barrio la maldita mugre 27 Cuida mugre, mugre y más mugre Los primos de paseo Gorras, Ferri, Zajudo, Chapulín, Chacal Lillo, manos El maldito perro Ese escapi, pitufo, bucanas Bacana, gorras Hasta el cielo Hasta el cielo Atentamente a la mugre Toda la maldita mugre 100% Chambazo, bien perrón Chambazo Chambazo, bien perro Aunque hayan perreazos Y ahora sí Los mazos Nos rajamos Primo, la maldita mugre Cuidamos ¿Se quieren pedos? Pedos, aquí estamos Ese es Santana, Chema, Fantana, Perico Cholo, el 7 No hay que un barrio Chambazo, bien perrón Chambazo Ripple, cañón, escopeta La maldita mugre Siempre se le respeta Santana, Chema, Cholo Fantasmita, Angelito, Toncanitas, Horis Pizguero Pura maldita Pura maldita Lecumbar, la maldita mugre La familia mexicana En grande 2027 Las Perpiolín, Pollo Río Malos La mugre Puro barrio San Isidro, Guadalupe Todos San Esteban Siempre rifamos y controlamos Toda la mugre Esta noche No se espanten No pasa nada La maldita mugre Anunciamos en ligada De con barrio Santana, Chema, Perico, el 7 Fantasma, Cholito, Jockey Ores, Kipi, Roel, Miki Bueno, grande, travieso, Angelito Chambazo, bien perrón Chambazo Y es el sonido cañabral Porque estamos aquí La maldita mugre Y los primos El diputito corre a su familia mexicana Donde quiera que se encuentre Néstor, New Jersey Siempre recuerda Santana, Chema, Perico Fantasmita, Bucanita 7, Gemelo Tasmania, Garza, Piolín Ura, maldita mugre Pongo el barrio Santa Lucía La Pactoría Ura, mugre, mugre, mugre Hasta que se lo lleve la calada Chambazo, bien perrón Chambazo Ya no viene el sonido cañabral La maldita mugre, mugre, muy mugre Ya no se hizo Ya no se hizo Ya perdona Toda la malta mugre, no Toda la malota cañonera Fantasma, Chema, Perico Fantasma, Güero, Travieso Raquel, Sabadazo, Gasper Piolín Y el gabacho Y el gabacho Corras Peri Chacal Ay mamá chista Y todo el barrio De que un barrio ya presente Aunque si lo dejamos Con la gran presencia Y participación De Bernardo Moreno Sonido Cañabral Mi compadre Que ya saliste preparado En esta noche Quien queda con ustedes Rápidamente La gran presencia Y participación De Bernardo Moreno Sonido Cañabral Adelante En esta noche Esa es noticia